No hay nada Que vaya atrás Voy Ah, mejor yo ¿Dónde estás? Mira, al George lo veo como Clap Callas Que dirige, hay dos cabrones afuera Puta madre, me mató mi mina Te la hackearon Me veo con las X-Tex Las X-Tex Ah, no tengo balas, ¿saben contar? No cuenten contigo No, no te vas a reanimar, estás loco Nos bajamos un equipo entero ¿Quieren plaquitas? Les robé una caja de blindaje Toma George Toma, toma Toma Encima plaquitas ¿Quieren plaquitas? Dale, si les hace falta, dales placas ¿Dónde estás? Toma plaquitas Ojo con el carrito de aquí atrás Ya, vamos Sí, 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 métanse, métanse Sí, 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 métanse, métanse Si es necesario, les aviso que los voy a dejar Está bien Esto va por ti, Sofai Pero si estoy aquí quieto Ah, pues, esa es pertencia Si bien nos va, te compro un arma, ven ahí Grande Si te portas bien Estoy cincuenta No verías Héctor ¿Por dónde se fueron? ¿Por dónde se fueron? Tú ya no nos vamos Ah ¿Y qué es que es el Giorgio? Me he dado cuenta que el Jorge no estaba aquí Andaba de imperativo Estaba de puta Sí, güey, supuestamente Para asegurar salva, güey Tú compra el arma, mami Y yo compro el Giorgio No, hay como dos equipos allá afuera entre el río Estoy por donde me mataron Ahora más era uno Ustedes dirán si Abra fuego ¿Es eso, güey? Les acepto ¿Eh? La TAC La TAC 56 Ohhhh Grande, grande Es una canción de Donkey Kong De mi hermano Casi se muere sofocado en el agua Hay gente por aquí, cuidado Ok Revivieron a uno Está comprando gente, güey Cierra, cierra, cierra Alguien Ahí Llega un soldado enemigo Acompañenme a alguien de arriba Fuera Metete la casa, metete la casa Yo cubro, yo cubro Ah, mira Tienes una mina de De vuestra Una mina de esta Compran a Jorge Compran a Jorge Compran a Jorge Vámonos, vámonos Ah, estaba viendo el mapa Metete la entrega ¡Viva la entrega! No hay guerra Pensé que iban atrás de mí y yo andaba viendo la ruta aquí del mapa Derrape, derrape Sohai, derrape Eso no es derrape Al menos te vengue Quedan 5 personas Están viendo 4 Mira, esa casita Mira, papá, hay una casita que queda apenas en la zona Mira, y ese es el Campen, me refiero a Sí, pero el motor no habla Mira, cómo está Vete a esa esquina Uno póngase lado de la tele y el otro póngase por la cocina Puedo tirarla a esta, la mina Te va a pegar la mina si la tiras Mira, mira, ponte ahí Sohai, a tu derecha Bueno, ya no, ya llegó la zona Mira, por allá va cayendo uno Tres equipos, quedan 4 Deja que la maten Cuando avancen uno mira hacia atrás y el otro mira hacia adelante Por si acaso Mira, mira, ya lo viste, ya lo viste Lo están matando, lo están matando Mira desde donde le está disparando Para que lo tengas localizado de una vez Cuidado, Héctor, no te vayas para allá Héctor, Héctor, no te vayas para nada Vente por acá, vente por acá, Héctor Cubra Héctor, cubra Tiene que estar por aquí Tiene que estar por allá arriba Atrés a ti, atrés a ti Creo que se tiró bien Les queda uno, les queda uno Viene de acá arriba Ahí está ahí 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 está Está en el piso, está en el piso Seguimos eso So Jaime, bátalo ¿No lo viste? ¡Ganamos! Grande Les voy a ser sinceros, yo no les tendía fe A Chile y yo tampoco judí A Chile y yo tampoco judí En el momento en el que murió el Jorge La di por perdida ¡Ganamos! ¡Ganamos! En el momento que morimos los dos ¡Ganamos! 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 ¡Oh, Hacker! ¡Qué sirve! ¡Ganri cachor! ¡Ganamos! ¡Mira mi cuchillito! No El arma es pecado ¿Dónde se cola mi digun ese? ¡Jajajajaja! Nunca la usé ¡Ah! ¡Era el último! ¡Que señor yo soy VR! Cuando hay un...